El reino de los cielos se encuentra en tu compasión. Se encuentra en tu amor, se encuentra en tu generosidad, se encuentra en tu sanación y la de los demás. Sácala dentro de ti. Bendice los sentidos exteriores, bendice lo que ves, bendice la comida que comes, bendice los cuerpos que tocas, da gracias por la ropa que tienes. Ten compasión por este planeta, la necesita, pero solo puede tener compasión por alguien que lleva compasión. Lleva la compasión contigo. Ejercítala a través de tus sentidos y caminarás a través de ella kármicamente libre. Be free. Baruj Bishan. Estamos aquí haciendo paz individual y mundial, y no empezó con paz en el mundo y luego paz individual, porque hemos estado diciendo, asumamos responsabilidad por nuestra propia paz primero. Y luego, si estamos trabajando con un compañero de cuarto en este viaje, y no nos estamos llevando bien con esa persona, no hay necesidad de ir a una conferencia de paz. Mejor que nos sentemos con esa persona y que tengamos una conferencia de paz. Y estamos poniendo de lado no solo las diferencias de nosotros mismos con otra persona, estamos poniendo de lado las diferencias de nosotros mismos con nosotros mismos. El cual es el más grande viaje de todos, el ir dentro del espíritu. Gracias.